Por eso, sacó lo que tiene arena, que tiene que, que tiene arena Por eso, rica arena De ti me enamoré, porque me fuiste fiel, porque nunca mentiste, tú sabías querer El tiempo que pasó, me fue una realidad, y yo te sigo amando, cada día más y más Por eso Por eso Te fuiste de mi lado, y yo no sé por qué, sabiendo que te amaba con amor y con fe Te pido que regreses a mi lado mujer, para vivir de nuevo la alegría de ayer Por eso, nunca te mentí, cuando a tu lado viví, y hoy quiero recordar que a tu lado fui feliz Por eso Rica, 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 rica Rica, 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 rica Por eso Nunca te mentí, cuando a tu lado viví, y hoy quiero recordar que a tu lado fui feliz Por eso Por eso Nunca te diviré, nunca te, nunca te, nunca te, nunca te, nunca te, nunca te, nunca te mentí Sí ¡Gracias!